Una vicuñita cayó arriba Maná de su pecho sangre bravía Una vicuñita cayó arriba Maná de su pecho sangre bravía En las altas cumbres llora su desdicha Gritos del silencio nadie los escucha En las altas cumbres llora su desdicha Esperando solo que llegue la muerte Linda vicuñita de mala suerte Pusiles y balas siempre te siguen Linda vicuñita de mala suerte Pusiles y balas siempre te siguen ¿Qué culpa has tenido de nacer tan bella? Es tu mala suerte igual que la mía ¿Qué culpa has tenido de nacer tan bella? Es tu mala suerte igual que la mía La届 fuels la mie ¡Qué culpa has tenido de nacer tan bella! Te asusté la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en la届 altura ¡Pusiles y activa la que te instalan tan bella! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Esta vida injusta que nos llevamos Tú perseguida, yo perseguido Esta vida injusta que nos llevamos Tú perseguida, yo perseguido A ti, cazadores, a mí la justicia Que tan fatal suerte nos puso en destino A ti, cazadores, a mí la justicia Que tan fatal suerte nos puso en destino Guaynauacho, Vilcarana Dulce escenario de mi fumento Testigo mudo de mis andanzas Guaynauacho, Vilcarana Dulce escenario de mi fumento Testigo mudo de mis andanzas Contigo mudo de mis andanzas Por favor, vez mi fumento descarana Dulce escenario de mi fumento Ti, coño de mis andanzas Guaynaurobi Poncho scars AJ Extra metsaséls Cu collaborated el resultado